Yo creo que en aras de cumplir con el inicio de la reunión, pues queremos agradecerles a todos los asistentes que están en este momento ya conectados con la reunión. Esta es una actividad académica del Centro Médico de Imbanaco. El doctor Alejandro de la Torre, nuestro director científico, se excusa porque estamos en el proceso de acreditación y visita de la Joint Commission, pero les da a todos y especialmente a los doctores Astre y a la doctora Maroto su cordial bienvenida a esta actividad académica. Nosotros básicamente lo que vamos a hablar es el papel de la inmunoterapia en el hepatocarcinoma y vamos a tener la visión desde el hepatólogo y la visión desde la parte de oncología clínica. Y esperamos que los grupos quirúrgicos que están y todas las personas que están participando, pues podamos participar activamente con ellos y hacerlo de una manera interactiva. Si hay preguntas, irlas escribiendo por favor en el chat y miramos si se van resolviendo a medida que las conferencias se van dando y poder activar esto lo más que se pueda de manera muy, muy interactiva. Hola, la doctora Maite Maroto, doctora bienvenida, ella es gastroenteróloga, jefe de la Unidad de Patología del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Clínico San Carlos, es responsable de la consulta monográfica de hepatocarcinoma durante los últimos cinco años, docente investigadora con un gran número de publicaciones y comunicaciones en congresos y es co-investigadora del estudio InBRAVE 150. El doctor Javier Sastre es oncólogo clínico, el doctor es jefe de la Unidad de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de San Carlos, profesor de medicina de la Universidad Complutense de Madrid e investigador principal con múltiples publicaciones e investigador principal del InBRAVE 150 en esta institución. Bueno, entonces pues comenzamos creo con la doctora Maite para su conferencia y pues les agradecemos una vez más y esperamos que tengamos una actividad muy, muy productiva para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias doctora Urrego y gracias a todos los asistentes por dedicarnos un ratito de su valioso tiempo. Bueno, yo les voy a hablar de dos aspectos que me parecen importantes en el manejo del hepatocarcinoma hoy en día. Por un lado es la selección de pacientes, la adecuada selección de pacientes para tratamiento sistémico y la importancia del manejo multidisciplinar. Y esto yo creo que es importante porque cada vez vamos a ver más hepatocarcinomas en nuestra consulta, cada vez tenemos un amplio arsenal terapéutico cada vez más amplio y además pues los niños viven cada vez más, entonces pues vamos a poder ofrecerles diferentes tratamientos y esto pues exige también un manejo multidisciplinar. Bueno, sabemos que el hepatocarcinoma representa mayor parte de los tumores hepáticos primarios, es una importante causa de mortalidad asociada al cáncer y además en 90% de los casos ocurre sobre una etiología conocida que es la cirrosis viral sobre todo. Aunque es verdad que en nuestro medio cada vez tiene más peso el hepatocarcinoma sobre el proceso no alcohólico. ¿Cómo aparece este tumor? Bueno, pues sabemos que sobre la inflamación y fibrosis que se dan en el sustrato de la cirrosis aparecen una serie de alteraciones genéticas y genéticas y de ahí surgen los no duros displásicos. Sobre estos hepatocitos displásicos ocurren una serie de alteraciones moleculares que acaban pues dando lugar a la aparición del heptocarcinoma. Este tumor es uno de los que tiene menos mutaciones somáticas asociadas que puedan ser diana de tratamientos dirigidos de terapias moleculares y además no hay ninguna mutación que podamos usar en práctica clínica para predecir una respuesta terapéutica. De hecho, se conocen fenotipos clínicos asociados a los distintos subtipos moleculares pero es verdad que esto no tiene utilidad en la práctica clínica habitual. Además, otro punto importante es que el hepatocarcinoma no solo incluye células tumorales sino también células del sistema inmune, principalmente linfocitos. Y esto subraya el papel que pueden tener los inhibidores de checkpoint inmunológicos de los que luego hablaremos. Sabemos que el diagnóstico del hepatocarcinoma ocurre la mayor parte de veces dentro de programas de cribado pero es verdad que a veces pueden mutar los pacientes con clínica de disfunción hepática, de hipertensión portal o con síntomas tumorales. El diagnóstico también lo conocemos. Se puede hacer solo con pruebas de imagen si el paciente tiene una cirrosis o una hepatitis por virus B pero si no requeriremos de prueba sistológica. Esta es la clasificación BCC que todos ustedes conocen en SOCA obviamente y es la más utilizada y es verdad que tiene esta importancia porque incluye varias variables. La carga tumoral, la función hepática y el estado físico del paciente y la presencia de síntomas tumorales. Tenemos los estadios iniciales, el 0 y el A, en los cuales el paciente tiene una única lesión o hasta tres lesiones menores de tres centímetros y es en estos estadios donde podemos aplicar tratamientos curativos, la ablación, la resección y el trasplante que no son objeto de esta sesión. El estado intermedio donde tenemos hepatocarcinoma multimodular que no cumple los criterios BCLCA y el tratamiento estándar aquí es la quimioembolización. Cuando el hepatocarcinoma ya tiene invasión vascular o aparecen metástasis extrahepáticas, hablamos del estadio C donde ya aplican las terapias sistémicas que desde hace unos años pues es verdad que tenemos, como ya digo, cada vez un arsenal terapéutico mayor al que recientemente se ha unido la tezolizumab-evacizumab por los resultados del ensayo en BRAIN y es verdad que hasta aquí todos los pacientes tienen que tener un performance status bueno, vamos a decir, el estadio C puede ser 1 y 2, 1 o 2, pero general, como ya digo, un estado general bueno y además función hepática preservada, ser un chayla, bueno, como mucho un B7 pero compensados. Si el paciente tiene una función hepática deteriorada, solo puede ser candidato a trasplante y si no es candidato a trasplante hablaremos del estadio C donde es su sitio de tratamiento sintomático. Unas breves palabras sobre la quimioembolización me parece importante porque es el tratamiento que van a recibir la mayor parte de los pacientes a los que luego les podremos dar o van a ser candidatos a tratamiento sistémico y es importante seleccionar qué pacientes son los más adecuados para la quimioembolización pero saber hasta cuándo podemos mantener la quimioembolización, cuándo va a dejar de aportar beneficio al paciente. Bueno, sabemos que es el tratamiento para los BCB pero es verdad que hay un grupo de pacientes donde no va a producir beneficio en la supervivencia, como ya he dicho, pacientes con función hepática deteriorada o mal performance status y pacientes donde es arriesgado realizarla porque tienen alto riesgo de descompensación y los que tenemos que valorar muy adecuadamente y cuidadosamente el riesgo-beneficio son los pacientes con bilirrubina mayor de 2 o una carga tumoral importante dentro del volumen hepático. Por supuesto, también tiene unas contraindicaciones técnicas que son las que les muestro en la pantalla. Y lo que hemos dicho, cuándo parar, cuándo la quimioembolización va a dejar de beneficiar al paciente incluso puede perjudicarle porque es verdad que hace poco es verdad que hubiera el tratamiento del único tratamiento que teníamos antes de poder desociar al paciente o bueno, de poder darle la única terapia sistémica que teníamos que tratar de sorafenir y quizás la aplicábamos aún incluso sabiendo que no le íbamos a aportar un beneficio al paciente incluso le podemos deteriorar o le podíamos deteriorar la función hepática. Y ahora es importante saber cuándo parar para no deteriorarle la función y que pueda recibir otros tratamientos sistémicos que quizás sí que le aporten beneficio a la supervivencia. Bueno, aquí son unos criterios que hay que tener en cuenta. Si no alcanzamos una necrosis sustancial tras dos sesiones, si hay una pérdida de respuesta, si el paciente presenta progresión o recurrencia en menos de dos meses tras la última sesión, si aparece la llamada, la conocida, progresión intratable, que es una progresión intrahepática extensa, invasión vascular, metástasis o empeoramiento de la función hepática del performance status o si hemos alcanzado la dosis máxima de adriamicina. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del tratamiento sistémico disponible en el momento actual. Aquí les muestro los fármacos y combinaciones que han demostrado beneficio en la supervivencia en los pacientes con hepatocartinoma en ensayos clínicos fase P. Debajo de cada nombre está el ensayo en cuestión. En primera línea, pues el sorafenib, que es el fármaco que más tiempo lleva entre nosotros, pero además, reciente, también tenemos evidencia en primera línea del embatinib, otro inhibidor de tirosinquinasa. Y también tenemos una evidencia, aunque no han concluido el ensayo en breves 150, pero bastante sólida para poder aplicar tizolizumab, nevacizumab, una combinación que ahí les muestro. Y en segunda línea tenemos otros dos inhibidores de tirosinquinasa, que tenemos la evidencia en segunda línea, regorafenib y cabozantinib, y el ramocirumab, que es un anti-VEG. Bueno, breves palabras sobre los mecanismos de acción. Como ya les he nombrado, la mayor parte de estos fármacos son inhibidores de tirosinquinasa, que comparten un mecanismo de acción similar, y lleven diferentes vías moleculares activadas por distintas proteínquinas y que están implicadas en procesos de carcinogénesis, como la proliferación, la angiogénesis, la influencia en el microambiente tumoral, la aparición de metástasis e invasividad. El sorafenib, lemba y reoñe proteínquinasas como la VGFR, PDGFR, OCE, cada uno con un espectro de acción concreto. El cabozantinib actúa en el receptor de VGFR, AXL y CEMED. Este último está implicado también en la falta de respuesta, la pérdida de respuesta a sorafenib. El ramocirumab, lo muestro ahí, pero es verdad que es un anticuerpo monoclonal con el receptor de VGF, y lo que hace evitar la unión de ligandos al receptor y, por tanto, la activación del mismo. Como ya he dicho, la evidencia del uso de estos fármacos viene de ensayos fase 3 controlados con placebo, excepto en el caso del EMBA, que se comparó con sorafenib en un ensayo de no inferioridad. Por otro lado, apareció en el panorama un fármaco que es el atezolizumab, bueno, en combinación con el bebastizumab, con un mecanismo de acción totalmente diferente. Se basa en el hecho que les he comentado antes, de que los tumores sólidos, entre ellos el hepatocarcinoma, no solo poseen células tumorales, sino que están también infiltrados por linfocitos, que en su superficie presentan unas moléculas que son conocidas como checkpoint o puntos de control inmunológico. ¿Qué hacen estas moléculas? Bueno, son parte del sistema inmune, y lo que hacen es prevenir las respuestas hiperinmunes que conducen al daño tisular. Los puntos de control inmunológico más conocidos son los que les hemos puesto en la pantalla, el PD-1 y el CTLA-4, y en el entorno oncológico, la activación patológica de estos receptores por sus ligandos, el de PD-1 es PD-L1, que también lo hemos puesto en la pantalla, puede resultar en el escape inmunológico de las células cancerosas, y por tanto evitar esta activación, en este caso la del receptor PD-1, puede restaurar la capacidad de las células inmunes para reconocer y destruir las células tumorales. El atletalizumab, como ven en la imagen, es un inhibidor del ligando de PD-1. ¿Y por qué asociamos, qué sentido tiene asociar un anti-VGF, como es el bebasizumab? Bueno, pues hay otras vías de evasión inmune que son bien conocidas en el hepatocarcinoma, como es la sobreexpresión de VGF. Por tanto, las terapias anti-VGF lo que hacen es reducir la inmunosupresión mediada por esta molécula en el microambiente tumoral, y esto se sabe que potencia la acción de los anti-PD-1 y anti-PD-L-1, promoviendo la infiltración de linfocitos T en el tumor. ¿Qué pacientes van a optar? Primero, en general, a la terapia sistémica. Cualquiera que dijamos, ¿qué condiciones tiene que cumplir el paciente? Bueno, pues es verdad que en cuanto a estadio tumoral, pues son pacientes BCLC-C o BCLC-B, pero que o bien tengan contraindicación a quimioembolización, una contraindicación técnica que no podemos dar este tratamiento y tengamos que hacer lo que se conoce como treatment stage migration, pacientes que han presentado complicaciones graves tras la quimioembolización o que hayan progresado a la misma. Hay que cumplir los criterios de función hepática que les repito continuamente, que son una función hepática preservada, un chelada o como mucho vestite, pero compensado, que tenga una bilirrubina menor a dos o tres veces el límite de alto de la normalidad, y si el paciente tiene varices esofágicas o ha tenido hemorragia por varices esofágicas, tiene que recibir una adecuada profilaxis antes del inicio del tratamiento. Luego hay características que debe cumplir el paciente en función de las contraindicaciones que tiene cada uno de los fármacos que vamos a manejar. Hay comorbilidades que contraindican el uso de estos fármacos. Por un lado, la de los inhibidores de tirosin quinesas en general, que no se pueden administrar si tenemos una hipertensión mal controlada, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ni a dos o más, tengan una angina inestable, claudicación intermitente grave, que hayan tenido un evento isquémico-trombótico en los seis meses previos al inicio del tratamiento, que tengan diátisis hemorrágicas o coagulopatías, trombocitopenias significativas no controladas, o pacientes que tengan heridas o úlceras activas o fracturas óleas no curadas. Esto en cuanto a los inhibidores de tirosin quinesa. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la combinación a tezo más beba? En este caso, además, ya les voy adelantando que fueron los pacientes excluidos del INBREI. Bueno, por un lado, las contraindicaciones de la inmunoterapia de la tezolizumab, pues no deben administrarse en pacientes trasplantados, en pacientes con enfermedades autoinmunes que estén en tratamiento inmunosupresor o inmunostimulador sistémico, pacientes que tengan fibrosis pulmonar o neumonitis de cualquier origen, pacientes VIH, pacientes con infección crónica por virus B que tengan DNA significativo, y las contraindicaciones propias del beba cizumab de los antiangiogénicos, pues pacientes que tengan varices no tratadas, que hayan tenido borragia, su alto riesgo de sangrado, pacientes con una hipertensión mal controlada o con antecedentes de crisis en cefalopatías hipertensivas, pacientes con una enfermedad cardiovascular significativa, que hayan tenido diátesis hemorrágicas o coagulopatías significativas, pacientes con heridas no curadas, ulceras activas, fracturas óseas, o que hayan tenido fístulas, pulgaciones o accesos intradominales en los seis meses previos. Además, de cara a dar una terapia sistémica, hay que tener en cuenta los efectos adversos de cada grupo de fármacos porque esto también puede contraindicar su administración en el paciente. Sabemos el perfil de efectos adversos de los inhibidores de tiros inquinasas que todos comparten el mismo perfil, aunque quizás con diferente frecuencia de cuanto toca de evento, pero ya los conocen. Son la diarrea, el síndrome de manopié, la hipertensión, la hiporexia, la fatiga, ras, dolor abdominal, alteración de transaminasas y otros en menor medida. Los efectos adversos con mayor frecuencia se reportaron en el INBREV hasta el momento y son los que les muestro en la pantalla. La hipertensión, la fatiga, la proteinuria, la elevación de AST, el prurito, la diarrea, la hiporexia y la fiebre y otros, como ya digo, en menor frecuencia. Elijamos lo que elijamos y que creemos que hay un estudio mínimo que debe realizarse el paciente antes de iniciar la terapia sistémica. Por supuesto, una correcta anamnesis y exploración física y que tener una medición de las cifras de tensión arterial, de frecuencia cardíaca e interrogar al paciente por la presencia de síntomas que luego nos hagan poder confundirnos con efectos adversos de la medicación. Les muestro, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales que son los más frecuentes y preguntarle por el ritmo intestinal. En el caso de que luego presenten diarrea, por ejemplo, saber si esto ya venía de antes o el paciente es un efecto adverso a la medicación. Hacer un análisis completo con hemograma, coagulación y bioquímica que incluya siempre función hepática y renal y otros parámetros. Así que un estudio más completo con un perfil ferrocinético, proteínograma, perfil tiroideo, marcadores tumorales, una orina para detectar la presencia de proteinuria ya que es efecto adverso de todos los tratamientos que tenemos disponibles y aunque la mayoría ya lo tendrá realizado, no olvidarnos de que tengan serología de hepatitis y de VIH. De cara a la evaluación básica de la hepatopatía, bueno, pues lo que hemos dicho hay que calcularle el CHI, hay que ver que no esté descompensado como lo mostró ahí, si tiene ascitis hay que tratarlo desde que empiece el tratamiento y el resto de descompensación igualmente. Y nosotros sí que es verdad que a todos los pacientes con hepatopatía hacemos gastroscopia, descartar signos de hipertensión portal o lesiones potencialmente sangrantes por los riesgos de estos fármacos. En cuanto a evaluación cardiológica, si el paciente no tiene cardiopatía de base bastaría probar un electrocardiograma, pero si tiene alguna enfermedad cardiovascular sí que lo remetimos al cardiólogo para una valoración general y para que valoree la realización de ecocardiograma. Algo que a veces nos puede olvidar aunque los oncólogos también lo tengan muy en mente sea una valoración del estado nutricional. Hay que pesar a los pacientes en la consulta e incluir un perfil nutricional básico dentro de los análisis albúmina, proteínas, vitaminas diposolubles, Bc, ácido fólico y realizar las condiciones si son necesarias. Aquí por ejemplo les muestro un ejemplo de una selección de pacientes que me parece más adecuada para por ejemplo invitores de tirosinquinasa o para recibir la combinación a tezobeva. Así pues pacientes que tengan patología autoinmune o que se encuentren con tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador o pacientes trasplantados o pacientes VIH o con infecciones crónicas controladas pues probablemente sean más aptos para recibir tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa. En cambio podríamos optar por la combinación a tezobeva en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular por supuesto controlada, pacientes que tengan de base trastornos gastrointestinales o cutáneos que nos puedan dificultar un poquito el manejo de los efectos adversos de los inhibidores de tirosinquinasa, pacientes que tengan enfermedad vascular periférica lo mismo que esté controlada y que no hayan tenido un evento trombótico reciente y también pues me tengo que incluir a los pacientes que tengan una edad más avanzada o un estado basal un poquito más frágil por el hecho de que en el ensayo InBRAVE se vio que los efectos sistémicos como son la astenia o la hiporexia o la afectación del estado general se vieron más frecuentemente con los inhibidores de tirosinquinasa. Así como la eliminación atezodeva vamos a decir se toleró mejor y los pacientes tardaron más tiempo en deteriorarse y además en nuestra limitada práctica uso de esta combinación en la práctica clínica sí que es verdad que hemos evidenciado una mejor tolerancia en cuanto a estados generales de los pacientes con esta combinación. Y bueno, también es necesario saber en qué momento tenemos que parar una primera línea porque tenemos opciones de segunda línea. una cosa muy obvia o que puede parecer muy obvia pero que es lo fundamental es si tenemos disponibilidad de una segunda línea es decir que probablemente en diferentes centros hospitalarios regiones o países no tenemos igual disponibles la medicación de segunda línea entonces pues en este caso no hay mucho que plantearse y luego también en función de la progresión que ha realizado el paciente desde luego hay una progresión pero la progresión desfavorable la aparición de lesiones extrahepáticas de nueva aparición o aparición de nuevas lesiones extrahepáticas si el paciente ya tenía metástasis es verdad que sí que sería indicación de pasar a una segunda línea y algunos grupos también abogan de cambiar a una segunda línea cuando ocurre cualquier tipo de progresión asociada además al rendimiento de diuréticos para las citis esto pues tiene su sentido porque es cierto que si el paciente está en una primera línea y además está progresando pero es que además está deteriorando función hepática que es lo que implica la citis cuando un paciente empieza a desarrollar la citis o ya no se controla con su pauta diabética habitual es que está deteriorando función hepática aunque la analítica vamos a decir así aguante pues sí que es interesante plantearse cambiar de tratamiento porque si esperamos un poquito más quizás deteriore tanto la función hepática que ya no sea candidato a una segunda línea que sí que le pueda aportar beneficio en la supervivencia entonces esto sí que me parece algo planteable y en cuanto a qué farmaco elegir bueno pues algo muy obvio si el paciente ha tenido mala tolerancia a inhibidores de tiros a efectos adversos importantes con los mismos pues ya sabemos que una segunda línea probablemente no es su única opción sería el ramucirumab pero este solo ha demostrado beneficio en pacientes con alfa-fetoproteína mayor de 400 como se vio en el RICS y posteriormente se confirmó en el ensayo RICS2 y luego un apunte y es que el cabo Zantini ya ha demostrado beneficio más allá de la segunda línea ya que en el ensayo celestial se incluyeron pacientes que no solo habían recibido tratamiento con sorafenil sino que también se permitió la entrada de pacientes que habían recibido dos líneas de tratamiento sorafenil y algún otro tratamiento sistémico y creo que había como hasta 200 pacientes que habían recibido como ya digo dos líneas y en este subgrupo de pacientes que habían recibido dos líneas de tratamiento se objetivó beneficio en supervivencia menor por supuesto pero sí que es objetivo beneficio así que una opción es guardarse por así decirlo el cabo para una posible tercera línea y luego también otra pregunta que es que todas las segundas líneas se han evaluado en pacientes que han progresado sorafenil pero por ejemplo ¿cuál es la segunda línea del lemba? Bueno no hay muchos datos sí que sabemos que una parte de los pacientes del ensayo continuaron con otros tratamientos tras finalizar el ensayo la mayor parte de ellos continuaron con sorafenil aunque pues es verdad que el beneficio en supervivencia de nuestros pacientes pues no es bien conocido y bueno pues de la tezo más beba lo mismo no tenemos datos ahora mismo que podamos favorecer una segunda línea por encima de otra porque de esto no tenemos información bueno y en unas palabras sobre la importancia del abordaje multidisciplinar en el hepatocarcinoma y más en los últimos tiempos primero que es un comité multidisciplinar pues esta es la definición que he encontrado yo y es que son al menos en el campo de la salud por supuesto al menos son dos profesionales de la salud que trabajan en colaboración para lograr un cuidado coordinado de los pacientes todos conocemos las actividades que se realizan en los comités multidisciplinares porque en todos los hospitales siempre sobre todo en los servicios de oncología hay comités multidisciplinares y cada vez tienen más servicios y yo creo que esto es algo bueno ya lo hablaremos luego y es un foro de evaluación discusión de casos también sirve para interaccionar con otros compañeros de especialidad o de otras especialidades para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas para generar protocolos organizar flujos de pacientes generar registros epidemiológicos y evaluar los resultados y es que se ha demostrado que la atención multidisciplinar beneficia al paciente aumenta su confianza la satisfacción con la atención que recibe mejora su seguridad disminuye los retrasos mejora la posibilidad de recibir el tratamiento a veces se integra también la atención psicosocial y pues básicamente se centra la atención está centrada en el paciente pero para el profesional también genera beneficios que permite establecer protocolos comunicarse con otros miembros del equipo para discutir aspectos clínicos compartir conocimiento determinar cuáles son las mejores opciones terapéuticas mejora la satisfacción laboral y genera oportunidades para producir hipótesis y solucionar problemas y también es beneficioso para el sistema sanitario minimiza la duplicación de esfuerzos mejora la coste eficacia en la atención mejora los procesos de auditoría favorece la participación en sellos clínicos de los centros promueve programas de prevención es una oportunidad para agrupar recursos y estimular la información bueno el hepatocarcinoma pues está justificado por todo lo que acabo de comentar disminuye el tiempo hasta el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes maximiza la confianza genera una hoja de ruta de tratamiento para cada paciente es un foro de aprendizaje facilita la inclusión en ensayos clínicos mejora la supervivencia porque da tratamientos basados en la evidencia científica favorece la continuidad de cuidados minimiza la redundancia de datos y genera pues también algo importante planes lógicos de manejo de lesiones benignas que tienen potencial marino ¿cómo tiene que ser un comité de hepatocarcinoma? bueno pues lo lógico es que lo integren al menos un representante de cada especialidad implicada en el manejo de hepatocarcinoma en ese centro que se hagan reuniones periódicas se generen si es posible algoritmos basados en evidencia científica y si alguna opción terapéutica no está disponible como por ejemplo el trasplante pues establecer un nexo sólido con algún centro que disponga de la misma y es que los comités en hepatocarcinoma van a ser necesarios porque cada vez hay más incidencia de la hepatocarcinoma tenemos mejores tratamientos se detecta antes y tenemos mejor cuidado de la cirrosis y tratamientos antitumorales y el paciente va a vivir cada vez más y es que hay estudios que colaboran lo que he dicho que tras la implantación de comités multidisciplinares en distintos centros se ha visto que los pacientes aquí ya digo les muestro un ejemplo los pacientes tienen mejor supervivencia mayor tasa de tratamientos diagnóstico más temprano y también mayor tasa de tratamientos curativos lo cual son todo pues es beneficioso y luego es verdad que cada especialidad dentro del comité pues tiene una aportación diferente igual es más fácil saber lo que aporta un cirujano o un radiólogo pero las especialidades médicas yo creo que este caso y más con las terapéuticas que vienen con toda la inmunoterapia creo que tenemos que ser complementarias y tenemos que enriquecernos y para eso estamos las unas a las otras la oncología pues nos puede aportar la experiencia de la terapia dirigida que ya tienen en otros tumores y en la inmunoterapia lo mismo también tienen mucho más experiencia por los otros tumores también impulsar la investigación muchos servicios de oncología tienen también su equipo de investigación y algo muy importante también que es el control de los síntomas derivados de la neoplasia y el contacto directo con paliativos la hepatología en lo que es el hepatocarcinoma pues nos sigue y trata la enfermedad hepática crónica de base y la teología de la misma por ser pacientes perdón especialistas que llevan durante más tiempo a los pacientes desde antes del diagnóstico de la enfermedad moral en muchas ocasiones porque manejan la hepatopatía de base pues conocemos a los pacientes conocemos su enfermedad hepática las comorbilidades que tienen sus peculiaridades y muchas veces pues ya sabemos a qué tratamientos va a ser candidato el paciente o no es decir podemos hacer un poco la preselección ya llevar un poquito orientada la elección pero siempre con la opinión y la experiencia del resto de especialidades y algo muy importante también que es prevenir las descompensaciones de la hepatopatía previa y durante el tratamiento porque esto permite que el paciente pueda recibir tratamiento durante más tiempo lo ideal es que también los comités tuvieran sus herramientas de evaluación de autoevaluación en muchos casos y se han desarrollado diferentes herramientas en forma de cuestionarios de checklist aquí les muestro un ejemplo con diferentes funciones de los comités con subcomponentes y que bueno pueden servir para generar como ya digo herramientas de autoevaluación pero es verdad que esto también es difícil porque no hay estándares de calidad al menos en España no sé ya nos contarán si en Colombia o en su centro tienen algún estándar de calidad una normativa porque es verdad que no hay aquí no sabemos qué debe constituir un comité que solo médicos debe haber también otras profesiones enfermería etcétera qué logística debe contar qué especialidades deben estar dentro del comité cuántos pacientes deben atenderse en el comité sí que hombre es cierto que debe haber unas figuras fundamentales un coordinador que lleve la voz cantante por así decirlo organice las sesiones un gestor de casos que coordine la atención médica de cada paciente un referente para el paciente eso sería lo ideal en nuestro caso en el hospital clínico pues el comité en el que se discuten los pacientes de hepatocarcinoma pues cuenta de cirujanos hepatobiliares de radiólogos de radiólogos musculares anatomopatólogos médicos nucleares oncólogos médicos y radioterapeutas y hepatólogos y nos reunimos todas las semanas para comentar estos pacientes como conclusiones en este apartado del manejo multidisciplinar pues bueno creo que los comités son esenciales en el manejo del hepatocarcinoma y más hoy en día ya han causado beneficio para el paciente los especialistas y el sistema sanitario sería adecuado importante que se implementara la figura del gestor de pacientes los diferentes miembros del comité deben asociarse para participar en la investigación en el hepatocarcinoma y buscar el mejor tratamiento para el paciente basándose en la evidencia científica debería monitorizarse las actividades clínicas y de investigación del comité para ganar mínimos estándares de calidad la oncología debe participar impulsando el desarrollo de ensayos la implantación de terapias la monoterapia y la hepatología pues bueno debe también tratar la enfermedad hepática de base guiar la decisión de tratamiento colaborando con el resto de especialidades en la toma final de decisiones y esto es todo lo que yo les quería contar si hay preguntas o comentarios yo creo que podemos emplazarlos tras la exposición del doctor Sastre si les parece bien si perfecto doctora Maite muchas gracias efectiva pienso que podemos continuar con el doctor Sastre si señora por favor podemos continuar y por favor el chat está bien que quiera participar al final y si listo ya gracias estaba dando las gracias a la doctora Orrego y a Roche por la invitación a participar en este foro con los demás compañeros de Colombia que tratan el hepatocarcinoma y decía que vamos a dedicar esta media hora a lo que es ya en sí el papel de la inmunoterapia de los resultados que tenemos recientes en el tratamiento de esta enfermedad estos son mis conflictos de interés y como ya comentaba previamente la doctora Maroto esto es un poco el desarrollo en el tiempo de las diferentes fármacos que tenemos para el tratamiento del hepatocarcinoma el sorafenil ha sido el fármaco que durante más años hemos estado manejando y han ido apareciendo otros inhibidores tirosina quinasa anticuerpos monoclonales hasta este año 2020 en que en algunos países como en los Estados Unidos por ejemplo ya tenemos la aprobación de la combinación de inmunoterapia con la tezolizumab más el antiangiogénico de la tezolizumab y están en desarrollo numerosas combinaciones tanto de anti-PD-1 PD-L1 con antiangiogénicos o de anticuerpos anti-PD-1 PD-L1 y anti-CTLA4 y esto va a ser por ejemplo objeto de el próximo año de múltiples comunicaciones de los resultados ya de estudios fase 3 con estas nuevas combinaciones como decía doctora Maroto hemos tenido dos estándares el inicial sorafenib que demostró ventaja en supervivencia frente al placebo en un estudio fase 3 y más recientemente el embatinib que demostró en un estudio de no inferioridad ser no inferior a sorafenib en primera línea de hepatocardinoma avanzado y en los últimos años lo que más se ha movido en el mundo de la oncología a múltiples niveles en muchos tumores y ya tenemos hoy día indicaciones múltiples de inmunoterapia en tumores sólidos pues como melanomas cáncer de pulmón vejiga y más recientemente hemos tenido datos que van a llevar a la indicación de la inmunoterapia en los tumores digestivos como son el cáncer de colon con inestabilidad microsatélite el cáncer gástrico la nocarcinoma gástrico y también los cánceres tanto epidermuides como gástricos de esófago dentro de todo este armamentario muy complejo de la inmunoterapia en múltiples niveles lo que más desarrollo clínico ha tenido en los últimos años son lo que conocemos como inhibidores de checkpoint y los inhibidores de PD1 PDL1 o bien los inhibidores de CTLA4 y estos inhibidores se han desarrollado inicialmente en estudios fase 1 y directamente se han comparado o bien con placebo en este caso Pembromilizumab en el KNO240 en segunda línea donde no pudo demostrar una ventaja en supervivencia sobre placebo y Nivolumab que en el estudio Checkmate 459 en primera línea de patocarcinoma no pudo demostrar su ventaja en supervivencia global sobre sorafenil ¿quiere esto decir que son fármacos que no son activos? No Si vemos la tasa de respuestas de estos inhibidores PD1 PDL1 está por encima de lo que ofrecen los inhibidores tirosina-quinasa alrededor del 18 15 18% que está por encima de los inhibidores tirosina-quinasa en tasas de respuestas pero sin embargo no consiguen por sí solo incrementar la supervivencia de los pacientes ¿a qué puede ser debido esto? Pues muy probablemente como ya comentaba la doctora Maroto a que estos tumores no son tumores con una alta carga mutacional que hoy día sabemos que es uno de los factores fundamentales de respuesta a la inmunoterapia y por tanto aunque tienen actividad y lo vemos en forma de respuestas objetivas medidas por RECIS o por MRCIS sin embargo no son capaces por sí solo de tener una actividad tan alta como para modificar la historia natural de este tumor y por tanto tras estos dos fracasos terapéuticos en ensayos fase 3 la tendencia ha sido hacia realizar una combinación de estos inhibidores de checkpoint PD1-PL1 bien con fármacos anti-CTLA4 o bien con fármacos anti-VG con antiangiogénicos es importante recordar que los antiangiogénicos han sido el tratamiento de estos últimos 10 años y por tanto juegan un papel en la enfermedad en el control de la enfermedad pero es que además se ha visto en estudios preclínicos como existe un sinergismo de acción entre los anticuerpos anti-PD1-PL1 y los antiangiogénicos de forma que la inhibición del receptor del VGF juega un papel en eliminar la inmunotolerancia ya que incrementa los niveles de expresión de PD1-PL1 en las células estromales y en las células tumorales y además van a producir este bloqueo una disminución de la actividad de aquellas células que son derivadas mieloides o linfocitos T reguladores que están favoreciendo el que exista esta inmunotolerancia y que las células tumorales no sean reconocidas por el sistema inmune además de esta acción los antiangiogénicos van a normalizar el lecho vascular van a disminuir la presión tisular y van a favorecer que los linfocitos T citotóxicos accedan a la zona tumoral y se pongan en contacto directo con las células tumorales del hepatocarcinoma con estas bases vemos en esta tabla una serie de resultados de los tratamientos combinados parte de ellos porque ya este año en ESMO han salido incluso nuevas combinaciones pero estas digamos que tienen datos ya más maduros y que vemos en esta tabla comparado con los datos de actividad que tienen los inhibidores de estirosina quinasa por sí solo la primera columna tanto de una como de otra tabla corresponden a los datos de Leybreak 150 que ahora vamos a repasar con más detenimiento y las últimas dos columnas de la derecha corresponden al estudio Reflex de combinación de Sorafenil y Lembatini y me parece interesante en esta tabla por la uniformidad que estamos viendo en los resultados de este tipo de combinaciones vemos que por un lado si nos fijamos en las tasas de respuestas objetivas son claramente superiores con las combinaciones tanto de inhibidores de checkpoint con antihangiogénicos como de inhibidores de checkpoint entre sí comparado con los inhibidores de tirosina quinasa vemos tasas de respuestas que están rondando pues el 30% 30-35% en algunos estudios cuyos datos son más preliminares parecen incluso superiores pero quizás se debe a la inmadurez de los datos mientras que los inhibidores de tirosina quinasa pues las tasas de respuesta se oscilan en torno al 10-12% si lo medimos por criterios MRC que parecen más adecuados por los últimos datos que tenemos para evaluar realmente la eficacia de la inmunoterapia vemos nuevamente como las tasas de respuestas con las combinaciones incluso se incrementan como un 10% más mientras que permanecen más o menos estables con los inhibidores de tirosina quinasa además de esto las medianas de superiores libres de progresión que son un dato que estamos viendo en muchos tumores que nos reflejan muy bien cuál es la actividad de estos fármacos puesto que no alcanzan valores muy elevados pero no obstante siempre están más elevados que con los inhibidores de tirosina quinasa en general y lo que es más importante que es la mediana de supervivencia global sí que estas combinaciones se están situando por encima de los 20 meses de supervivencia en mediana y mientras que los inhibidores de tirosina quinasa pues están en los 12-13 meses de supervivencia global es decir esta homogeneidad de los datos de actividad nos apunta a que realmente este sinergismo es real y a que estas nuevas combinaciones de inmunoterapia y fármacos antiangiogénicos tienen un efecto sinérgico y realmente van a conseguir un mejor control una mayor tasa de respuesta y una mayor supervivencia en este su grupo de pacientes vemos ya los datos del estudio que ya tenemos si no maduro completamente porque faltan tiempo de seguimiento y datos de este estudio pero el más maduro que tenemos a día de hoy de las combinaciones es el estudio INBREI-150 en el cual pues tanto la doctora Manoto como yo hemos participado en el Hospital Clínico San Carlos y es un estudio para pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica que no hayan recibido previamente tratamiento sistémico y randomiza 2 a 1 a recibir Aterzolizumab 1200mg intravenoso cada 3 semanas más Bebacizumab 15mg kilo igualmente cada 3 semanas intravenoso frente al estándar de Sorafenil 400mg dos veces al día el estudio está bien estatificado en función de la región geográfica del ECOG 01 de la presencia o ausencia de invasión macrovascular o metastasia de distancia y de la presencia o ausencia o los niveles mejor dicho de alfabetoproteína por encima o por debajo de 400mg por mililitro que es un factor que está expresando mayor agresividad de la enfermedad los objetivos principales fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión medida por RECIS 1.1 y objetivos secundarios las tasas de respuestas medidas por RECIS 1.1 por MRCIS la tolerancia y la calidad de vida de los pacientes estas son las características de las dos poblaciones como pueden ver están bien balanceadas hay aproximadamente un 40% de pacientes que vienen del medio asiático excluyendo Japón como vemos la etiología que predomina es la etiología de virus de infección por virus de la hepatitis B y aproximadamente un poco más de un tercio de los pacientes tenían niveles de alfabetoproteína en las dos ramas por encima de los 400mg por mililitro y también alrededor de un 40% de los pacientes habían recibido previo tratamiento con quimioembolización estos son los dos objetivos principales que los dos se cumplen en el estudio la mediana de supervivencia global de la combinación a tezo de la curva no se ha alcanzado en el momento actual no tenemos nuevos datos no se han presentado nuevos datos es probable que para el año que viene se tengan ya datos más maduros en el momento actual la curva como vemos llega hasta los 17 meses y tiene un plató de los últimos meses que probablemente se deba a un fenómeno de registro de casos en esos meses y que realmente alcanzará la mediana en la próxima comunicación que se haga del estudio y lo más relevante es que es muy significativa con respecto a Sorafenit y con una cerratio de 0,58 y que esta supervivencia de Sorafenit es una muy buena supervivencia que son 13 meses y que está en niveles superiores a lo que fue el estudio Pivotal Sharp el estudio también de registro en Asia de Sorafenit y que se acerca más a los datos que hemos obtenido en estudios más recientes como el Reflet o en estudios de vida real con Sorafenit en cuanto a la supervivencia libre de progresión medida por Recis 1.1 igualmente es superior con el mismo azarratio 0,59 y la P es muy significativa para la combinación de Atezolezumab y Bebacizumab cuando se analizan por las diferentes características de los subgrupos para la supervivencia libre de progresión vemos que en todos los subgrupos hay una tendencia clara a unos mejores resultados con Atezolezumab y Bebacizumab y en la supervivencia global lo mismo con una excepción que son los BCLC B al diagnóstico en el cual vemos que esta tendencia no se cumple pero sin embargo es un grupo muy pequeño tan solo 78 pacientes vemos que el intervalo de confianza del hazard ratio es muy muy amplio entre 0,33 y 3,53 por lo tanto es muy difícil establecer una conclusión de por qué ocurre en este grupo puede ser simplemente algo estadístico aunque en el futuro habrá que estar pendiente de este subgrupo por si acaso realmente hay algún efecto biológico que sea diferencial en este subgrupo de pacientes hay que recordar no obstante que para la supervivencia libre de progresión sí que hay una una tendencia una mejor supervivencia con Atezolezumab y Bebacizumab ¿Esta mejor supervivencia puede ser explicable por lo que han recibido los pacientes después de la primera línea? Pues claramente no más del doble de pacientes en la rama de sorafenil recibieron segundas o terceras líneas además un porcentaje mayor recibió otros inhibidores tirosina quinasa y hasta un 19% de los pacientes recibieron posteriormente inmunoterapia y tan solo el 1% de los que estaban siendo tratados con Atezolezumab y Bebacizumab por lo tanto no existe un factor de influencia en las segundas o terceras líneas que pueda hacer que la rama de Atezolezumab y Bebacizumab se haya visto beneficiada en comparación con Sorafenil en cuanto a las respuestas objetivas como vimos también en la tabla inicial las respuestas objetivas son superiores medidas tanto por Recis 1.1 como por M-Recis 27% para la combinación frente a 12% para Sorafenil que es una respuesta incluso para Sorafenil superior a la de otros estudios 33% con la medición por Recis modificado 13% para Sorafenil y vemos también como las medianas de duraciones de respuesta y el control de la enfermedad es mayor para la combinación en cuanto a los efectos adversos en líneas generales los números son parecidos los efectos adversos relacionados con el tratamiento son ligeramente superiores con Sorafenil igualmente los grado 3-4 en cambio vemos como la interrupción de alguno de los medicamentos es ligeramente más frecuente con la combinación de atezolizumab y azizumab pero más relevante que esto para los pacientes es el perfil de estos efectos secundarios vemos como aquellos efectos secundarios que se pueden manifestar de forma sintomática y pueden tener una mayor repercusión en la calidad de vida de los pacientes han sido en mayor frecuencia consecuencia del tratamiento con Sorafenil más porcentaje de diarreas de síndrome de mano-pie de pérdida de apetito o de astenia mientras que otros efectos secundarios que han sido más frecuentes con la combinación a tezobeva como la hipertensión o como la proteinuria o los incrementos de transaminasas muchas veces son efectos adversos que los determinamos bien al tomar la atención en los datos de laboratorio pero que no tienen ninguna repercusión clínica en el paciente este año además se han presentado datos interesantes en la ESMO de cuál es el perfil en el tiempo de aparición de estos efectos secundarios con la combinación de a tezobeva y cuáles son las necesidades los requerimientos de corticoides sistémicos y pueden ver en la tabla de la izquierda como tanto para tezoizumab como para los efectos secundarios típicos de clase derivados de estos fármacos son muy precoces y la gran mayoría de los pacientes los presentan en los primeros tres meses de tratamiento pasados estos tres meses ya es mucho más infrecuente que aparezcan estos efectos secundarios y por otro lado los requerimientos de corticoides sistémicos son muy raros menos del 2% de pacientes requieren corticoides sistémicos con la excepción de los incrementos de transaminasas de las hepatitis autoinmunes en el cual el porcentaje pues llega hasta el 7% de pacientes un aspecto también muy importante para el uso de la tezoizumab es el análisis de cualidad de vida que se hizo en el INVREI 150 y en el que podemos ver aspectos tan relevantes como que el deterioro de la calidad global de vida del paciente se produce mucho más precozmente con surafenib con una mediana de 3.6 meses mientras que es casi de un año con la combinación de atezolizumab de vacizumab y esto es muy importante de cara al paciente a la vida del paciente y también el aspecto físico de la funcionalidad del paciente el deterioro final del paciente se alcanza en más de un año de mediana en los pacientes con atezolizumab y tan solo en 5 meses en los pacientes con surafenib además otros aspectos que tienen que ver con los síntomas como la pérdida de apetito la diarrea la fatiga el dolor se controlan mejor y durante más tiempo y suponen también un aspecto de calidad de vida importante favorable a la combinación de atezolizumab y bebacizumab ¿Qué otros aspectos del INBREI tenemos datos a día de hoy ya? Pues tenemos datos de análisis de subgrupos cómo son cómo toleran y qué eficacia tiene esta combinación de los pacientes mayores de 65 años este grupo de pacientes son unos pacientes que quizá tienen una enfermedad algo menos agresiva si lo vemos en términos de el porcentaje de pacientes con niveles altos de alfacetoproteína comparados con los menores de 65 años de hecho que ocurre en ambas ramas y también un aspecto diferencial obviamente es que en ambas ramas los pacientes mayores de 65 años pues tienen más comorbilidades con mayor frecuencia son hipertensos son diabéticos o tienes otras enfermedades gastrointestinales o no gastrointestinales crónicas comparados con los pacientes más jóvenes pero cuando analizamos la eficacia en términos de supervivencia o en términos como ahora veremos de supervivencia libre de protección o tasa de respuestas se comportan muy parecidos independientemente de la edad aquí vemos cómo son las curvas de supervivencia global en función de la edad para tezobeba y sorafenil y vemos cómo no se ha alcanzado la mediana ni en los pacientes de menos de 65 años ni en los de más de 65 años y el azar ratio es muy parecido en ambos subgrupos de pacientes a favor de la combinación lo mismo para la supervivencia libre de progresión y para las tasas de respuestas igualmente vemos cómo el global era del 27% es del 29% para los mayores de 65 del 26% para los mayores de 65 y por tanto la actividad es muy parecida independientemente de la edad de los pacientes y si vemos las toxicidades pues igualmente hay algunas toxicidades que son ligeramente mayores en los pacientes de 65 años asociado a la comorbilidad que tienen mayor pero tampoco es una diferencia muy notable con respecto a los menores de 65 años vemos cómo hay un poquito más de hipertensión pero realmente es una población más hipertensa de base hay un poquito más de fatiga y de diarrea o de pérdida de apetito pero es un tratamiento bastante bien tolerado incluso en las personas de más edad o como ha comentado antes la doctora Maroto en pacientes incluso más frágiles si vemos los resultados de los test de calidad de vida en la población de más y de menos de 65 años pues son muy similares y por tanto la calidad de vida se mantiene igualmente en los pacientes de más de 65 años y se benefician con respecto a sorafenil igual que los menores de 65 años bueno hasta aquí el INBREI 150 pero no es el único esquema que tenemos hoy día de inmunoterapia en desarrollo si es el único que tenemos datos de fase 3 pero ya hay múltiples combinaciones y vamos a ver los resultados preliminares de algunas de ellas este es el estudio fase 1b de combinación del embatini y pembrolizumab estudio que tiene como objetivos principales la tolerancia y las tasas de respuestas y vemos como en una población de 67 pacientes analizados ya vemos como las tasas de respuestas como veíamos antes pues se sitúa por encima del 30% visto por RECIS 1.1 por un comité independiente la cifra se eleva con un 10% o 15% más cuando la medición se hace por MRCIS y vemos también como el análisis preliminar inicial de este fase 1b sitúa ya la mediana de supervivencia global por encima de los 20 meses que es como estábamos viendo que muy probablemente se va a situar cuando tengamos los datos más maduros la mediana de supervivencia del estudio INBREI para la rama de Atezo de Bacizumab otro estudio otra combinación que tenemos resultados pero más preliminares con tan solo 24 pacientes es la combinación de LEMBATINI y NIVOLUMAB este fenómeno lo hemos visto ya también en las otras combinaciones que cuando cuando en la fase 1b se analiza los primeros 30 pacientes las tasas de respuestas pues están rondando el 50% pero sin embargo a medida que se incrementa el número de pacientes pues estas tasas se están estabilizando alrededor del 30 35% y muy probablemente es lo que ocurrirá en este estudio cuando se incremente la L por otro lado tenemos los estudios de combinación de los anti-PD1 o PD-L1 con anti-CTLA4 aquí tenemos la corte del CHEMI 040 que es un estudio en la que hay combinación de Nivolumab e Ipilimumab en la corte 4 y estos son los datos que tenemos de este fase 1b inicialmente se exploraron dos tipos de combinaciones de niveles de dosis bien Nivolumab a dosis más bajas de un miligramo kilo y Ipilimumab a dosis de tres miligramo kilo cada tres semanas o bien al contrario Nivolumab a dosis más altas de tres miligramo kilo y Ipilimumab a dosis más bajas de un miligramo kilo o bien un esquema de administración diferente de ambos fármacos si nos fijamos en la tabla de las tasas de respuestas de nuevo como decía datos muy uniformes 30% de respuestas con cualquiera de las dos combinaciones y con el esquema diferente de tratamiento si nos vamos a las medianas de supervivencia sin embargo vemos que aunque la rama de Nivolumab IpI 3 es la rama que mejor se toleró del tratamiento sin embargo es la rama de Nivolumab IpI 3 IpI 1 perdón la rama de Nivolumab IpI 1 es la que mejor se toleró sin embargo la rama de Nivolumab IpI a dosis más altas es la que alcanzó una mejor mediana de supervivencia con 22.8 meses y es la que se ha elegido para el estudio fase 3 que hay ahora mismo en marcha en cuanto a la combinación del anti-PD-1 Durvalumab y anti-CTLA4 Tremelimumab se han presentado también los datos de esta parte 3 del estudio con 4 ramas que son altas dosis de Tremelimumab Durvalumab y Tremelimumab en monoterapia y bajar dosis de Tremelimumab siempre con la dosis de 1500 del anti-PD-1 de Durvalumab vemos como en los datos de eficacia la combinación de altas dosis de Tremelimumab y Durvalumab adquiere un 24% de respuestas la monoterapia tiene una tasa de respuestas objetiva más parecida a los inhibidores de Tirosina Quinasa y también las bajas dosis de Tremelimumab y Durvalumab y en cuanto a las medianas de supervivencia vemos como de nuevo las altas dosis de Tremelimumab alcanzan una mayor supervivencia con 18.7 meses en una población que además se componía fundamentalmente de pacientes de segunda línea ya que el 75% habían recibido previamente tratamiento con Sorafen Esta es una tabla similar a la que hemos visto inicialmente pero viendo las toxicidades bien hemos digamos visto cuál es la toxicidad la hemos conocido también por otros tumores de los de los anti-PD1 PD1 y de los anti-CTLA4 y también de algunas de estas combinaciones de anti-PD1 y anti-CTLA4 y de alguna manera pues teníamos la idea o la presunción de que probablemente este tipo de combinaciones comparado con los inhibidores Tirosina Quinasa que teníamos hasta el momento pues iban a resultar en toxicidades grado 3-4 pues muy superiores probablemente y estaba ahí un poco el temor de cuál podría ser el digamos el efecto de estos fármacos en la tolerancia de estos pacientes y sin embargo hemos visto como esto no es así esta tabla resume un poco las principales toxicidades de grado 3-4 de todas estas combinaciones y vemos como básicamente son menores que las que producen los inhibidores Tirosina Quinasa de forma aislada vemos como estas combinaciones en la diarrea el sínome malopiel la hipertensión etcétera pues tienen tasas de grado 3-4 de toxicidad que están por debajo de los inhibidores Tirosina Quinasa aparecen algunas nuevas toxicidades como la proteinuria derivada por ejemplo de la cizumab o las reacciones infusionales que pueden producir los anticuerpos monoclonales pero que realmente el tanto por ciento de toxicidades severas es bajo y por tanto estas combinaciones sorprendentemente pues se toleran bastante bien por último bueno estamos en un momento crítico tenemos ya datos del INRE 150 que ha llevado a la comercialización por ejemplo en los Estados Unidos y muy probablemente en Europa y en otros centros de América y de Asia se va a comercializar en breve en España probablemente hasta el año que viene seguro que no vamos a tener la comercialización aunque ya hemos podido tratar a algunos pacientes por medio del uso compasivo pero estamos en un momento en el cual en breve probablemente van a aparecer a lo largo del año que viene datos de todos estos fase 3 que son estudios muy importantes con volúmenes de pacientes muy grandes que nos van a poner realmente de manifiesto si estas combinaciones de inmuno y antianjeogénicos o de inmunoterapias entre sí comparativamente con los inhibidores de estilosina quinasa ofrecen realmente una mayor supervivencia y por tanto estas combinaciones van a pasar a ser el estándar de tratamiento y luego entre ellas veremos cuál es realmente la tolerabilidad de unas y de otras podemos concluir por tanto diciendo que la inmunoterapia tiene un papel ya claro en el tratamiento del hepatocarcinoma avanzado que la combinación de atezorizumab y vacizumab va a ser el estándar en breve y ya lo es en algunos países incrementando la supervivencia libre de progresión la global la tasa de respuestas y además mejorando la calidad de vida de los pacientes que la toxicidad es leve y moderada la hipertensión arterial es el principal efecto adverso hay otras combinaciones como hemos visto que son muy interesantes y muy prometedoras pero que estamos a la espera de los resultados de los estudios fase 3 para realmente ver si van a tener cabida como tratamiento de primera línea en este grupo de pacientes con hepatocarcinomas que no tienen enfermedades autoindibles eso es todo por mi parte y bueno pues quedamos abiertos a la discusión en el debate y en las preguntas desde desde Colombia bueno doctor Javier y la doctora Mike muchas gracias por tan completa clara e ilustrativa conferencia estaba revisando el chat acá y no veo todavía alguna pregunta escrita todos tienen abiertos los micrófonos o si hay preguntas sí en la sección de preguntas y respuestas creo que hay una pregunta verdad creo que hay en la sección de respuestas la quimioembolización sí hay una hay una pregunta de la doctora Ingrid Rebolledo ella nos pregunta si nos pueden aclarar un poco la indicación de quimioembolización y la cantidad de ciclos indicados sí bueno a ver es verdad que esto es una es una buena pregunta porque cada paciente es diferente pero sí que obviamente y todos lo sabemos seguramente por experiencia cuando teníamos muchas opciones terapéuticas realmente hayamos hecho múltiples quimioembolizaciones a un paciente que igual no respondía o respondía parcialmente y se sabe que cuantos más tratamientos realizamos también la respuesta va siendo peor el tumor al cabo tiene su escape busca otras vías de vascularización y esto pues hace que tengamos más luego también obviamente puede haber una siembra temporal pero sí que es verdad que las pautas que he dado en la presentación pues yo creo que nos pueden orientar entonces sí que es verdad que se hablaba clásicamente y parece que hay datos que lo avalan que podemos darnos un margen de vamos a decir sesiones es cierto que muchas veces hacemos una primera sesión y no no alcanzamos una necrosis total de la lesión pero sí que es verdad que bueno también podemos tener a mano los criterios recién modificados si tenemos una necrosis vamos a decir sustancial podemos optar a un segundo tratamiento para intentar una necrosis completa pero que es verdad que sí yo pondría límite pues ya digo tenemos datos que lo avalan que si en dos sesiones no conseguimos una necrosis de la lesión o menos significativa o casi total que igual hay pacientes que podemos decir bueno pues generamos una quimioembolización o dos y luego queda un pequeño resto tumoral sobre el que podemos hacer ablación pero si hacemos una quimioembolización hay una respuesta pues vamos a decir del 50% de la lesión hacemos una segunda sesión y el tumor está igual realmente creemos que va a aportar alguna tercera sesión probablemente la experiencia nos lleve a lo contrario y además es muy importante lo que comentamos tener en cuenta la función hepática que obviamente pues cuando un paciente es chile se lo vemos claro pero hay muchos pacientes que bueno que son chile y tienen una bilirrubina de dos y medio de tres sabemos que tras la embolización se la hacemos la bilirrubina probablemente suba o el paciente se descompense a una astitis a una encefalopatía y sobre todo en esos pacientes yo creo en los pacientes en los que tenemos ya una bilirrubina alterada un valor por encima de la normalidad y como ya digo sobre todo si alcanzamos valores dos veces en lo alto de la normalidad yo me lo pensaría mucho si tras una quimioembolización el paciente no ha alcanzado necrosis de la lesión al menos una necrosis parcial yo me lo pensaría mucho y ya digo que desde luego si tras dos sesiones no hay una necrosis de la lesión y además asocia ese deterioro de la función hepática una bilirrubina un poquito en el límite insisto me lo pensaría mucho porque tenemos disponibles los tratamientos sistémicos que bueno ya ha comentado cifras más concretas el doctor Sastre pero que nos aportan un beneficio en la supervivencia y que no se pueden aplicar cuando los valores de bilirrubina son elevados entonces bueno pues esas pautas son las que hemos dado hay que valorar cada paciente pero si no hay una necrosis sustancial tras dos sesiones y obviamente pacientes que responden por ejemplo a una quimioembolización la lesión se está presentando una necrosis completa pero el paciente presenta una progresión en muy poco tiempo es decir aparece una nueva lesión o vuelve a aparecer bilirrubina tumoral yo lo he indicado ahí en unos de dos meses vamos en el siguiente control de TAC son pacientes que la evidencia nos dice que van a ir mal y que pues igual los salvamos o podemos hacer una quimioembolización más pero van a acabar teniendo que ir a tratamiento sistémico o si se ha deteriorado la función hepática a nada entonces yo creo que seguir esas pautas es una buena orientación aunque es verdad que no hay ningún número concreto ni un porcentaje concreto de necrosis que digamos si alcanza el 30% sabemos que va a ir recto no eso es verdad pero esas pautas creo que es importante tenerlas en cuenta y muy importante los valores de bilirrubina la función hepática analítica fundamental y la presencia de astitis que eso nos puede ya digo es un predictor de que el paciente va a deteriorar la función hepática si no es enseguida pero a corto o medio plazo Perfecto el doctor Sastre tiene algo para comentar al respecto No, yo creo que lo ha comentado todo Bueno hay una pregunta que yo tengo doctor Sastre para usted pues para los dos que es esos pacientes con alfabeto nosotros no tenemos disponible tampoco de la TESO en Colombia y creo que lo vamos a tener también para el otro año yo creo que un poco más tarde que ustedes pero digamos en este momento si nosotros tenemos una alfabetoproteína mayor de 400 tenemos claro que hay un estudio que nos avala una terapia con ramucinumab ¿Cree usted que en el futuro esto realmente comparado con el esquema que comentamos que no hay un estudio comparativo hasta donde yo entiendo vamos a tener que seleccionar por la alfabetoproteína porque pues la alfabetoproteína en nuestra población de alguna manera por los años que yo llevo específicamente en Cali no son alfabetoproteínas muy altas son pacientes con alfabetoproteínas que tienden a ser bajas ¿Usted cree que eso puede impactar de pronto en la decisión terapéutica a futuro por los estudios de ramucinumab o no? No, yo creo que no es decir lo que no vamos a saber es cuál cuál va a ser el impacto de ramucinumab si lo usamos en segunda línea es decir atezolizumab bebacizumab se va a situar en primera línea quizá en el futuro haya otros esquemas de combinación de anti-PD1 PD-L1 y anti-angiogénicos inhibidores que osinaginados en primera línea el problema va a ser como bien dices qué vamos a hacer con aquel paciente que ya progresa a tezobeba y que tiene niveles de alfabetoproteína por encima de 400 bueno tenemos digamos en múltiples países registrado el uso de ramucinumab pero no vamos no tenemos la evidencia de que en segunda línea tras la tezobeba ramucinumab vaya a tener ningún impacto en estos pacientes es decir yo creo que uno de los aspectos fundamentales y que nosotros hemos estado intentando trabajar últimamente en el clínico San Carlos y en grupos cooperativos a nivel español es lo de promover poner en marcha ensayos clínicos de segunda línea tras progresión a inmunoterapia en primera línea porque no tenemos ningún dato es decir yo ahora tengo pacientes en tratamiento con a tezobeba de forma fuera de ensayo clínico por usos compasivos y cuando me progresen ¿qué voy a hacer? porque realmente no tenemos ningún dato les podemos poner sora ramucinumab pero va a ser totalmente empírico porque no hay ninguna evidencia de que eso vaya a funcionar correcto y en relación a las combinaciones de inmunoterapia y inhibidores de tilosinquinasa tenemos la experiencia por estudios de investigación de la combinación de de pembro y lembatinib y uno no ve o sea obviamente esto es preliminar pero la toxicidad pareciese ser un poquito mayor a esta combinación que estamos mencionando hoy específicamente los pacientes que he tenido la oportunidad de ver hay un insomnio marcado con el lembatinib que ha sido un síntoma supremamente frecuente en ellos y unas bradicardias sinusales muy muy importantes y en algún paciente el manejo de la hipertensión que no son efectos que uno está acostumbrado a ver con bebasizumab pues frecuentemente realmente no lo vemos frecuentemente en las otras patologías en colon en pulmón ¿qué opina usted? algo para hablar de esas dos combinaciones porque lo tenemos en estudios de investigación y no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener un análisis comparativo de esto no nosotros de momento con la combinación de de pembro y lemba ahora mismo tenemos un estudio en marcha pero acabamos de abrirlo hace nada ahora hace apenas un mes y todavía no hemos conseguido meter ningún enfermo y es un estudio para pacientes en estadio B en el cual estamos combinando TACE con lemba o versus TAFE solo pero como digo no tenemos no tenemos aún ningún paciente no hemos participado en el desarrollo de la combinación de pembro y lemba y no tengo ahora mismo experiencia personal en el manejo de esa combinación previsiblemente por el mecanismo de acción yo creo que va a ser algo más tóxica que el tezolizumab y el bevacizumab porque el bevacizumab es un inhibidor puro del BGF y los efectos secundarios pues se limitan mucho básicamente pues a la hipertensión y los fenómenos de sangrado de trombosis mientras que los inhibidores de estilosina quinasa que alteran múltiples quinasas pues dan muchos más efectos secundarios también de arrea síndrome de manopieda toda una serie de efectos secundarios que no que no tiene el bevacizumab por lo tanto lo lógico es que las combinaciones de inhibidores de estilosina quinasa y antipd1 pdl1 puedan ser más tóxicas que lo que es ATEC y beba pero bueno habrá que verlo cuando realmente los estudios estén estén finalizados y tengamos datos de toxicidad de grado 3-4 ok y una pregunta para aprovechar su experiencia en el estudio sus pacientes el paciente de mayor supervivencia como es la percepción suya pues con los datos que ya nos mostró pero en su experiencia personal en los pacientes de estudio que nos puede comentar que tips hemos aprendido en la medida en que usted ha llevado el estudio en el manejo de estos pacientes bueno realmente nosotros tuvimos un paciente bastante largo superviviente y otro paciente con una supervivencia también cercana libres de progresión cercana al año y otra de más de un año y la tolerancia es bastante buena de todas maneras sí que hemos tenido y es un aspecto que Maide y yo hemos visto en los pacientes que es importante también el control a veces endoscópico de estos pacientes porque sí que aunque la tasa de sangrados no es muy no es muy importante es importante controlarlos periódicamente sí que hemos tenido por ejemplo pacientes con úlceras gástricas no por varices pero sí con úlceras gástricas o gastritis erosivas y yo creo que este es un aspecto que hay que mantener buena coordinación entre los miembros del equipo tanto patólogos como nosotros para llevar muy bien lo que es la función hepática los riesgos de sangrado ver por endoscopia cómo está en cada momento el paciente porque a veces sí que vale la pena hacer repetidas endoscopias a lo largo de la evolución del paciente porque nos encontramos con patologías de este tipo sí añadir que efectivamente tiene razón Javier yo creo que en cuanto al manejo hepático bueno pues es verdad que sí que nos hemos encontrado eso úlceras y patología erosiva pero que no bueno en algún caso sí que hemos tenido que suspender beba pero es verdad que el resto de cosas obviamente nos ha permitido un manejo normal también de ascitis que hemos podido controlar entonces pero sí que es cierto que yo ahí sí que creo que los datos que ha comentado el doctor Saste de una tolerancia buena en relación con los inhibidores de titios inquinasa y el paciente mantiene una calidad de vida durante más tiempo al menos también nuestra percepción es verdad que son pacientes además hemos tenido sí un superviviente bastante largo para la carga tumoral que tenía y es verdad que sí que el paciente ha tenido muy buena calidad de vida y sí que pues alguna incidencia como ya digo algún control de ascitis etcétera y por eso también precisamente hemos comentado al principio la necesidad de la recomendación porque esto es algo que lo estamos aprendiendo ahora de hacer una gastroscopia antes de desde luego el inicio de antiangiogénicos viéndolo ahora como estamos ya digo aprendiendo sí que es conveniente porque ya digo nos hemos encontrado pacientes que no tenían signos analíticos ni radiológicos de hipertensión por tal pero es verdad que nos hemos decidido hacerle la gastro porque por seguridad la vamos a hacer en todos es un procedimiento fácil sencillo y poco invasivo y nos hemos encontrado con patología erosiva que bueno igual no nos iban a dar sangrados digestivos pero sí que es cierto por eso probablemente lo comenta el doctor Sastre sí que en ese sentido pero vamos es cierto que en cuanto a calidad de vida yo la verdad comparándolo con el resto de pacientes sí que eso yo creo que se ha mantenido durante bastante tiempo ok muchas gracias y una última pregunta de acuerdo a lo que tienen disponible nosotros tenemos acá pues sorafenir y sorafenir y ramusirumab no tenemos cómo es cómo es su secuencia de tratamientos y nos pueden ayudar cada uno su enfoque terapéutico y qué le explican al paciente y obviamente pues si hay opción de estudios cómo manejan ustedes eso en la dinámica de la clínica diaria y cómo hablan con el paciente con hepatocarcinoma ante la limitación de pronto de las opciones terapéuticas cómo lo afrontan bueno nosotros ahora mismo Maite y yo estamos implicados en dos estudios un estudio de primera línea para hepatocarcinoma que estamos en el ensayo de la combinación de canrelizumab a patinir versus sorafenir y también el que os he comentado antes para estadios B de pembrolemba con tazte más o menos tazte entonces intentamos volcar los pacientes que podemos en esos estudios los que no nosotros tenemos en España que tengan precio reembolso tenemos ahora mismo sorafenir lematinir y remucirumab y no tenemos precio reembolso del estado ni para regorafenir ni para cabozantinir entonces bueno pues la primera línea si podemos al ensayo de ensayo y si no pues con los inhibidores de estilos y en la quidasa y en segunda línea pues no tenemos el que puede ir a ramucirumab va porque tenga alfafeto va a ramucirumab y el que no pues ensayos clínicos ensayos fase 1 porque no tenemos no tenemos otra acción no tenemos acceso a otros fármacos correcto correcto bueno creo que no hay preguntas del auditorio se nos cruzó un poquito con lo de la joint commission se excusaron los precisos estaba la la visita para la parte de hígado programaron eso desde esta mañana entonces no pudieron quedarse pero yo sí les quiero agradecer muchísimo obviamente a Roche por el apoyo de este simposio de esta reunión y pues invitarlos a que ojalá podamos seguir compartiendo con ustedes la experiencia que tienen tan amplia en el manejo del hepatocarcinoma ojalá podamos tener otra actividad académica donde podamos compartir los pacientes que tenemos algo más dirigido y una vez tengamos la molécula pues seguramente vamos a necesitar de su experticia para poder nosotros comenzar acá a usarle nuestros pacientes estamos muy muy animados a poder tener esto en hígado y pues es una cosa que en 13 años no teníamos como nada para cambiar y ahora tenemos una opción y estamos muy ansiosos yo creo de poderla dar a los pacientes les agradezco muchísimo y a todos los que asistieron de verdad muy claro todo y pues esperamos tenerlos en Cali algún día la ciudad de la salsa muchísimas gracias gracias que estén bien hasta luego adiós gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.